El personal de la Comisaría 25 de Planta Urbana, Distrito de Independencia, reportó referente a una denuncia sobre una menor que no regresa a su domicilio desde la semana anterior. Se trata de la adolescente Sofía Ailén Gasser Salinas, paraguaya, 14 años de edad, estudiante, domiciliada en el barrio Cristo Rey, del Distrito de Independencia, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. La denuncia fue presentada por su señora madre, la señora Agustina Salinas, paraguaya, soltera, 41 años de edad, domiciliada en el mismo barrio, manifestando que su hija salió de la vivienda sin mencionar cuál sería su destino, no regresando hasta el momento, por lo que se desconoce el paradero de la misma, razón por la cual presentó la denuncia en la mencionada unidad policial. El personal policial impartió un pedido de búsqueda y localización a través del Centro de Operaciones de la Policía Nacional, levando informe a la Fiscalía Penal de la Ciudad de Villarrica y prosiguen las investigaciones. El personal de la Comisaría Cuarta del Barrio San Miguel reportó aprehensión de persona por tenencia de estupefaciente, presunto crack, en un operativo realizado a las 19 horas del día de ayer en la vía pública de la calle Carumbeil, casi 9 de julio, del barrio San Miguel, donde se logró la aprehensión de Jesús Leonardo Brizuela, paraguayo soltero, 31 años de edad, domiciliado en la calle Fernando de la Mora del barrio Lomas Valentinas. El operativo realizado por personal policial de la citada unidad a bordo del móvil patrullero a cargo del suboficial ayudante Federico Andino, donde la citada persona fue inspeccionada, encontrándose tres moñitos de polietileno en sus bolsillos, conteniendo porciones de crack, por lo que fue remitido hasta la citada comisaría, posteriormente por indicación del agente fiscal, el abogado Arico Ábalos, fue trasladado a la comisaría Quinta del Barrio Baroteo, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal. Las evidencias fueron remitidas a disposición del Ministerio Público.